Comenzamos descubriendo quién estaba detrás de estos sabrosos merenguitos. Y seguimos haciendo ejercicios con alguien que no cobra ni un centavo por eso. Y es que en rostros de nuestra ciudad hemos ido en busca de la gente más humilde que siempre entrega y aporta a los demás. Que pueda ayudar a mucha gente y esa es la misión que yo tengo en la vida. Llama a la Mesa 8. ¡Mesa 8! Cacha, ¿y cuánto cuesta esta comida? Esta comida no cuesta absolutamente nada. ¿Y cómo le va con Barbie? Bárbara es una bárbara. También conocimos a jovencitos que tienen mucho que enseñarnos. Léelo, léelo. ¿Pero están en inglés? Yo te ayudo. ¿Tú me ayudas? Mucho mejor. ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo! Mi sueño es ser una neurocientífica en Harvard. Y abuelos que no se cansan de aprender. Se me pierde algo, pincho la bola azul a la izquierda, arriba, escribo lo que busco y me sale. En estos dos años descubrimos un tipo de mamey creado por un cubano. ¿Uno que hizo tu papá? Sí. Se llama Case. Vamos a buscarlo entonces. ¡Au! Me hizo un mameyazo. Me hizo un mameyazo. Y todo un universo de colores entre las espinas. Estos cactus son coloreados y lo podemos colorear con los colores que nosotros querramos. Preparamos hamburguesas dominicanas. Yo creo que hay protesta allá afuera. Hay protesta allá afuera. Vamos a sacar los chinos y vamos. Y vendimos verduras en una calle de Hialeah. Dale chico, no seas mala. Esto está bueno para la dieta. ¡Ah, pimientos! ¡Ven, Armando! Igualmente compartimos con grandes de la música, la danza, la pintura, la televisión y el diseño un rostro por el cual obtuvimos un premio Emmy. Y hasta pusimos a prueba a un gran pelotero de las grandes ligas. Voy a poner una bien chiquitica. Pero en este tiempo también hemos tenido que decir adiós a queridos amigos. Usted está atravesando un momento muy difícil de su vida por el tema de la enfermedad que padece. Sin embargo, usted va a seguir. Hasta el final de mi vida. Yo soy un pintor. Usted me permitiría que lo pintara. ¿Y qué edad usted piensa que tengo yo? Viene 20 años. ¡Ay, la ley! ¡Te adoro! Como los queremos a todos, porque cada uno de esos rostros están en el corazón de Telemundo 51 y nuestro canal en el corazón de nuestra comunidad. ¡Calla día! Deisy Balmajó, Telemundo 51.